Música Feliz noche para todos ustedes, bienvenidos una vez más a través de nuestra tele internacional a este espacio que en 30 minutos tiene como nombre Entrevistas con Hernán grandes invitados, emprendedores, historias maravillosas que a lo largo de este programa siempre nos enseñan cosas muy importantes hoy en este paraje sensacional en la ciudad de Orlando un condominio resort que se llama The Grove nos ha abierto las puertas para que precisamente nuestro protagonista hable partes de su historia que es bastante extensa él es una persona muy joven pero pues que seguramente nos va a hablar de sus vivencias, de sus experiencias profesionales en esta ciudad y por supuesto en los Estados Unidos es barranquillero, su nombre puntual es Julio Gregorio Martínez Clark es una mezcla, es una simbiosis entre Curramba, La Bella, entre la Gran Bretaña entre una cantidad de ADN que nos va a exponer en el día de hoy Julio bienvenido a Entrevistas con Hernán un placer, además muchas gracias por acompañarnos acá sé que eres un hombre totalmente ocupado de 24 horas de acción pero para comenzar nuestro programa a mí me gusta muchas veces personas como tú que logren de pronto compendiar en unos segundos tu historia que es vigente y que es presente para los televidentes Julio Gregorio Martínez Clark no el abuelo, porque el abuelo era un gran periodista un hombre que trasegó mucho en Barranquilla, en Venezuela si no su nieto, ¿quién es que nos presenta en el día de hoy? yo soy un, como dicen los americanos, un rainmaker yo hago que la lluvia caiga caiga, o sea, hacedor de lluvia yo hago lluvia, exacto en otras palabras, la vida me ha llevado a muchas situaciones que me han forzado a ser creativo, emprendedor recursivo entonces he aprendido que uno no tiene que tomar las riendas de destino de manera muy especial de manera, exacto bueno Julito, llega un momento muy importante de tu vida porque entre otras tengo entendido tú me corregirás, tú tienes aquí gran parte de tu familia pero particularmente también tienes un hermano que está radicado en Miami que es un extraordinario médico muy prestigioso conocidísimo, obviamente en el ámbito de cardiología y con base en eso y con todo este interés de cosas novedosas empiezas a encontrar un proyecto que si no estoy mal, nace con él pero después, me imagino que por razones de ocupación empiezas a desprenderte pero lo empiezas a trabajar de una manera maravillosa para el mundo entero pero teniendo un poco la base de Colombia cuéntale un poco a los televidentes esto bueno todo empezó realmente porque yo tomé una decisión en mi vida cuando estaba en el mundo de las telecomunicaciones que fue que yo era una persona bastante técnica estaba muy metido en el área de la ingeniería electrónica de las telecomunicaciones y equipos de internet cosas así y decidí hacer una MBA en Boston ajá porque yo dije yo yo quiero ser negociante quiero ser empresario yo me parece que es más lindo estar en la calle buscando oportunidades negocios y me reorienté en el área de la telecomunicaciones por los negocios en telecomunicaciones luego se acabó digamos ese ciclo de mi vida y la industria colapsó en el 2000-2001 y luego pasó un tiempo donde emprendí temas de finca raíz una empresa de inversiones de adquisición de propiedades que luego terminó en el 2008 y alrededor del 2010 mi hermano Pedro estaba involucrado con la universidad de Miami mi hermano Pedro es cardiólogo intervencionista lo que en Colombia llaman un hemodinamista que son los que meten los catéteres wow él estudió en Harvard en Boston y ha sido quizás el único colombiano que ha llegado a esas altas esferas de la academia cardiovascular y ha estado involucrado desde su época de Harvard en el desarrollo de innovaciones médicas entonces él estuvo de profesor en la universidad de Miami y mientras estaba ahí empezó a trabajar con muchas empresas de tipo startup de biotecnología y de dispositivos médicos de terapias avanzadas en medicina y empezó a trabajar con unos investigadores en Cali, Colombia y eso al principio fue una operación muy pequeña a través de la universidad donde Pedro colaboraba con un investigador en Cali Pedro viajaba a Cali y luego se empezó a expandir se empezó a sofisticar la operación y Pedro me llamó un día y me dice Julio necesito ayuda tú eres un tipo de negocios internacional necesito que nos asesores y que miremos temas relacionados a el INVIMA como hacemos para nosotros a través de la universidad de Miami podamos investigar en humanos con nuevas tecnologías médicas en Colombia y empecé a involucrarme con Pedro en eso y formamos una empresa en 2010 y trabajábamos juntos por muchos años y en los últimos dos años yo decidí separarme porque Pedro se dedicó a su área de práctica al 100% médica al 100% médica a ver pacientes y ahora tiene tres oficinas en Miami pero tú seguiste digamos con la idea yo seguí con la idea la desarrollé exacto y tengo un equipo de trabajo y en esencia lo que hacemos es nosotros ayudamos empresas americanas europeas de biotecnología o de tecnologías médicas dispositivos médicos que llaman comúnmente las personas a desarrollarlas ya sea en estudios de investigación para que la FDA les dé su aprobación regulatoria o también para comercializarlas en América Latina muchas de estas empresas desconocen cómo cómo operar navegar cómo operar en América Latina entonces nosotros lo guiamos entonces tenemos nuestra empresa es realmente una CRO así es el término que se usa en la industria es una contract research organization organización por investigación a contrato que los laboratorios típicamente farmacéuticos contratan para hacer desarrollo de tecnologías médicas o moléculas de drogas etcétera en eso digamos que resume bueno pero el pretexto que existe para que tú puedas crear esta organización para pegar digamos esos países del área europea con el lado tercer mundista como dicen a veces peyorativamente es que buscas un gran pretexto para buscar y escudriñar en el mercado colombiano claro en las clínicas y en los laboratorios y en todo el tema asociado a Colombia exacto Colombia es un diamante en bruto en temas de investigación clínica eso es nuestro digamos que fue lo que descubrimos Pedro y yo Colombia tiene un potencial único en América Latina una situación una posición geográfica privilegiada tiene unos costos bajos versus los costos de atención médica en los Estados Unidos ¿cuántos costos en cuanto a cargas laborales? clínicas exacto el costo de atención médica es barata en realidad son 30 a 50% más económicos que en los Estados Unidos es un procedimiento médico en Colombia el otro lado el otro tema es la aprobación regulatoria es relativamente rápida por lo menos el tema de las tecnologías médicas avanzadas luego podemos entrar en detalles esos otros temas un poco más complejos más complejos sí pero también es un país de 50 millones de habitantes es un país grande con cobertura universal en el sistema de salud entonces para una empresa extranjera de biotecnología o de dispositivos médicos que desea hacer un estudio de investigación clínica para probar es una buena plaza ahora hay ciudades de ciudades claro exacto hasta donde yo tengo entendido y perdóname la ignorancia pues las capitales prioritarias un caso de Bogotá Cali o Medellín que regularmente digamos tienen una infraestructura exacto y una cantidad digamos de opciones profesionales puede ser más fácil pero hay otras ciudades intermedias que también están invirtiendo en salud y en proyección de vida exactamente Bucaramanga por ejemplo estamos haciendo un lindo proyecto en Bucaramanga para curar el Alzheimer es un proyecto único en el mundo una terapia génica es un proyecto de biotecnología y hemos trabajado en Bogotá hemos trabajado en Cali hemos intentado trabajar en Barranquilla en Cartagena pero no es tan fácil no es tan fácil si la infraestructura no está todavía muy bien viste en un punto clave que en la última parte de nuestra entrevista me encantaría que todos los televidentes vieran de qué forma al lado tuyo y con tu corporación de la cual hay una socia que si no estoy mal es Barranquilla están buscando una alternativa sobre todo para cómo se dice como darle un segundo chance a aquellas personas que pueden tener problemas tan serios como el Alzheimer estamos trabajando con una empresa de Kansas City y con el investigador más importante del mundo en el estudio del alargamiento de telómeros ¿quién es el señor? el doctor Bill Andrews es americano americano y el doctor Bill Andrews descubrió los telómeros hace muchos años el doctor Andrews tiene muchísimas patentes ha trabajado en muchas moléculas de drogas un tipo muy reconocido en el mundo de la academia y de biotecnología y estamos probando una técnica que se inventó o estamos diseñando un proyecto de investigación clínica para probar una técnica que se inventó basada en terapia génica una técnica que nunca se ha probado en humanos en el mundo con una enzima que él diseñó en su laboratorio la telomerasa que en esencia alarga los telómeros y a través de investigaciones la ciencia se ha dado cuenta que al alargar los telómeros en los humanos que son unas cositas que tenemos en las células nuestro ADN al alargarlo se para o se reversa el envejecimiento humano se alarga la vida se alarga la vida exactamente entonces estamos involucrados con una institución de salud muy respetada en Colombia en Bucaramanga para diseñar este proyecto y hacer realidad el sueño lo grande es verlo y Julio y ya ha habido algunas pruebas porque me imagino que esto como no es un tema de farmacología sino es un tema más de tecnología de biotecnica biotecnología terapia génica exactamente ya han existido algunas pruebas en animales en animales y los resultados han sido positivos han sido positivos ha habido tres casos en humanos anecdóticos informales positivos entonces lo que estamos haciendo ahora es estructurándolo bajo un proyecto de investigación clínica con todo el rigor académico y regulatorio que se necesita y que lo más importante es que la sombrilla de este proyecto está en nuestro país con base en tu expertise el de tu compañía el del doctor que nos estás mencionando hace un momentico y que para que ustedes se den cuenta podemos ser perfectamente un país con un gran pretexto de alargar la vida exactamente y exportar servicios de salud totalmente traer estudios de investigación clínica a Colombia genera un ingreso a las clínicas y hospitales del país impresionante intercambio de conocimiento entre los científicos norteamericanos europeos científicos de la talla del doctor Andrews con los científicos locales o los doctores locales es bello ese intercambio y es un gana-gana para claro totalmente bueno lo otro es tú estás dedicado a exportar un poco los productos ¿cómo es el oficio finalmente para que le cuentes un poco a los colombianos eso? bueno nosotros no exportamos productos exportamos ayudamos a las clínicas y hospitales en Colombia a exportar sus servicios de investigación clínica en otras palabras estas empresas en Europa en Estados Unidos buscan los servicios de un centro de investigación que realmente esos centros están en las clínicas y los hospitales en el mundo y nosotros los atraemos a Colombia y les decimos que Colombia es quizás su mejor opción en América Latina para que ellos hagan sus estudios de investigación clínica y también para cuando ellos quieran comercializar sus tecnologías médicas comiencen por Colombia en América Latina entonces los asesoramos en todo el tema regulatorio los llevamos de la mano en el registro sanitario en Teleinvima los ayudamos a encontrar un distribuidor en Colombia etcétera maravilloso si la gente quisiera escudriñar un poco sobre la investigación que estás haciendo ¿a dónde accede? ¿van a unas páginas de internet un día? tú dictas unas conferencias unas charlas ¿cómo se acercan a tu empresa? ¿cómo se acercan a tu nombre? bioaccesla.com bioaccesla.com bioaccesla de latinoamerica perdón y ahí encuentran toda la información en la sección de noticias están los proyectos en los que estamos involucrados y ahí tenemos un blog donde yo escribo o en LinkedIn estoy muy activo en LinkedIn busquen Julio G. Martínez Clark y ahí encuentran permanentemente información de parte tuya me encanta de verdad que hayas compartido con nosotros estos minutos que pasan rápidamente en este programa pero en tu cabeza como colombiano como proactivo ¿hay algo pendiente por hacer? escribir usted va a escribir otro libro ya escribí un libro ¿el primero cómo se llama? La cebolla de Pandora La cebolla de Pandora tiene un nombre novela atractivo ¿no? sí, sí usted va a escribir un segundo libro un segundo libro tenga paz tranquilidad tiempo qué bueno y además un hombre con la vida llena soltero anda por el mundo sin problemas tranquilo viviendo la vida con esa felicidad con que usted lo ve porque desde la primera vez que lo he conocido oportunamente esa sonrisa irradia positivismo de un gran colombiano gracias Julio, un placer conocerte igualmente y a ustedes ya saben como es costumbre altamente agradecidos por su compañía hoy desde la ciudad de Orlando desde este hermoso sitio que se llama The Grove es un condominio fantástico un resort que le recomendamos a todos ustedes queremos invitarlos una vez más para que a través de nuestra tele internacional nos acompañen la próxima semana aquí en Entrevistas con Hernán feliz noche y S y Gracias por ver el video.